cumple sus funciones, está generalmente afuera, este señor ya debía haberse puesto a disposición de la justicia y para las investigaciones porque su nombre está siendo levantado por todos, que no siga siendo protegido por la justicia ni por el gobierno y mucho peor de que hasta ahora no tengamos certeza sobre los respiradores que se tendría que comprar. No entiendo en este momento el papel que está cumpliendo la canciller siendo la mae de este embajador tomando en cuenta de que en este momento son dos personas que son dependientes de la cancillería que tendrían que ser investigados incluso detenidos, es el señor Mostajo y el cónsul de Bolivia en Barcelona. No se los está nombrando siquiera, recién creo que le pusieron en investigaciones y lo peor, no sabemos por qué la justicia ha decidido, el Ministerio Público, manejar en reserva esta investigación sabiendo que este caso ha sido de conocimiento público. Y peor todavía cuando este señor de manera estúpida da declaraciones desalentando a la gente para otorgar el plasma hiperinmune que sirve a mucha gente que está enferma. Le tenemos a la presidenta ahí en la puerta del palacio sacándose sangre y este señor hablando diciendo que está mal que hagan eso. O sea, de verdad nos parece incoherente, no está haciendo un flaco favor a nuestro país y peor con los casos de corrupción en los cuales está metido.